¡Vamos bailando! ¡Tú cantas lindo! ¡Bailando, bailando! ¡Desde donde la tierra tembló! ¡Para ti, porque está manado! ¡Dice! Oiga, compa, la verdad Lo que le voy a contar No se sienta muy cachón Con lo que voy a expresar Que el hombre te hace fortuna Y luego llega a morir Queda la viuda con otro Gozándote al porvenir ¡Escúchalo, escúchalo! Que el hombre te hace fortuna Y luego llega a morir Queda la viuda con otro Gozándote al porvenir ¡Rico, rico! ¡Sí! Por eso cuando yo muera Riquezas no he de dejar Por eso cuando yo muera Riquezas no he de dejar Solo voy a dejar deudas Pa' que la sinvergüenza Pa' que la sinvergüenza vaya a pagar ¡Pero dígale que sí, que soy yo! ¡Pero dígale que sí, que soy yo! ¡Pero dígale que sí, que soy yo! Nadie nos detiene Desde Santa Ana Nadie ha visto una viuda Que ha quedado afortunada Y el segundo matrimonio La está dejando sin nada Y el segundo matrimonio La está dejando sin nada Se dedica noche y día A cuidar a su segundo Se dedica noche y día A cuidar a su segundo Y le da la mejor vida Sin recordar al impunto Y le da la mejor vida Sin recordar al impunto ¡Vamos bailando! Dale like y comparte